Queridos estudiantes, vamos a continuar con el desarrollo del capítulo 3. Hemos planteado el problema con respecto al ser, si tenemos univosidad o plurivosidad de la palabra ser. ¿Tiene la palabra ser un único significado o más de uno? Y estamos sobreentendiendo, damos como un presupuesto que podríamos discutir, desde luego, la teoría referencial del significado. Ahora, estamos suponiendo que si la palabra ser es unívoca, entonces a ella le corresponde, en la realidad, un universal. ¿Sí? Podemos de ahí hablar propiamente del conjunto universo o un género, para emplear esa terminología tradicional, o no hay eso. ¿Sí? Entonces, por más que la formulación del problema tenga lo que podemos llamar un giro lingüístico, en el fondo estamos discutiendo un problema netamente, 100% ontológico. Bien, he hecho un pequeño sondeo de opinión, y cero estudiantes están a favor del univocismo, nueve estudiantes a favor del plurivocismo, y eso quiere decir que aproximadamente unos 21 estudiantes están indecisos. Eso es unas tres, perdón, dos terceras partes, un 66% del curso está indecisos, no ha tomado una posición al momento. Bueno, lo que sí es un resultado significativo es este cero de aquí, no hay ningún univocista. Bueno, por lo que yo puedo identificar en la carrera, no me sorprende mucho ese resultado, y puede ser esperable. Solamente les añado una última idea antes de empezar con el acápice dos. Tal vez ustedes están pensando en varios tipos específicos de diversidad. Hoy está de moda hablar de la diversidad en vez de la unidad. Si nosotros simplemente nos limitamos a lo que es el ser humano, los que son nominalistas incluso dirán, no hay eso del ser humano, solo hay individuos. Unos son varones, otros son mujeres, podemos hablar de la multiculturalidad o pluriculturalidad. Bueno, ahí tenemos nosotros dos tipos de diversidad humana dentro de lo que, si somos realistas, podríamos decir el género humano. Para el nominalista, no hay el género humano. Nuestro problema del capítulo 3 es muchísimo más general. Estamos hablando no solamente del hombre, sino del ser en general. Entonces, tal vez, influenciados por el multiculturalismo o la perspectiva de género, es decir, no hay sexo, todo es construcción social. Pero, quizás eso esté interfiriendo un poco, esa es la explicación que yo me doy, para tener este resultado de cero univocistas. Pero, vamos a ver si es que a nivel general se sostiene o no la unidad del ser. O, más bien, ganan los pluribocistas. Entonces, el problema es, creo, bastante serio. Insisto, en el fondo, se trata de la unidad o no del ser. ¿Compartimos todas las entidades un mismo ser o no? No tenemos nada en común. Perfecto. Entonces, ya con esta aclaración, avancemos al capítulo 2. Lorenzo amplía un poco más el alcance y la significación, la Hondura, que tiene esta problemática. Entonces, yo simplemente de ahí voy a sacar un par de ideas, voy a presentar una acusación, una primera acusación, una razón en contra del pluribocismo. Pero eso ya lo voy a hacer inmediatamente, pero para iniciar quisiera todavía presentar el problema desde otro ángulo. Como está aquí representado con esta línea roja discontinua, esa posición aristotélica, pluribocista, de que el ser no es un género, de que los seres no comparten en la realidad nada en común, excepto una palabra, el ser es simplemente una palabra, plurívoca, que tiene varios significados, tan plurívoca como cola. Es como decir, ¿qué tienen en común una loma y una paloma? Nada. Exactamente así es la diferencia que hay entre ser en sí y ser en otro, o ser en acto y ser en potencia. Que comparten ambos modos de ser, es absolutamente nada, solo la palabra, una palabra que tiene significados diferentes, no reducibles el uno al otro, en cuanto a los significados. Bien, entonces, para el pluribocismo, propiamente no podemos hablar de la realidad. Para el, discúlpenme, soy consciente de que no se ve tan claro el color verde, tengo que conseguir un nuevo marcador. Para el pluribocismo, en sentido estricto, no podemos hablar de la realidad, porque no hay, es decir, un conjunto, el conjunto universo, que abarque a todo lo que existe, a todo lo que es real. No hay, es decir, un conjunto, el conjunto universo, que abarque a todo lo que existe, a todo lo que existe. Bien, hay seres, pero no el ser. Los seres no comparten ninguna propiedad en común. No es que haya el ser y esa propiedad del ser la tengan todos los seres. No hay eso. No hay eso para Aristóteles, para esta visión pluribocista, que de paso también es la de, bueno, Bertrand Russell, ya mencioné la hora pasada. Bien, ahora, Lorenzo, a continuación, lo que hace es lanzar una primera gravísima dificultad en contra del pluribocismo. La acusación, o el problema al que se enfrenta una posición pluribocista, es la de que no puede enunciar su propia teoría. Y eso es el problema de la inefabilidad. Bien. Inefable significa que no puede ser dicha, no puede ser explicada o descrita. Ni en su propia teoría, ni siquiera en otra. Voy a explicar en qué consiste este punto. Bueno. A ver, verán. Para ser más precisos, explicitemos claramente qué es el pluribocismo. ¿Sí? Yo ya he dicho de una manera general. Ahora sí vamos al detalle con mayor precisión. El pluribocismo. Plurívoco, ¿sí? Pluri viene de una raíz latina que significa muchos, varios. Y voxbosis significa palabra, término, pero significativo, no simplemente un ruido que uno hace de la voz, sino palabra significativa. ¿Sí? Como son los sustantivos, adjetivos, verbos. Pero una palabra que tenga varios significados. Y como aquí tenemos, este es el paradigma de pluribocidad. Bien. ¿Qué es lo que afirma el pluribocismo en alguna de sus versiones? La de que no hay un conjunto que abarque a todos los entes. ¿Sí? ¿Sí? Bien. 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 Entonces, esta es la tesis que podemos considerarla como definitoria del pluribocismo. No existe un conjunto cual que abarque un conjunto universal. ¿Y cuál es ese conjunto universal? El que abarca todo lo que existe. Entonces, si nosotros en el capítulo anterior estábamos discutiendo qué tipos de cosas existen. Y en primer lugar poníamos individuos. Después discutimos si existen o no universales. En primer lugar le ponemos Andrés, María, Nicolás, Josefina. Ahora, después ponemos hombre. ¿Sí? En primer lugar ponemos objetos bellos. Después ponemos la belleza. Y terminamos discutiendo si hay o no hechos. El de que un objeto tenga una propiedad. O el que un par de objetos, dos tres objetos estén relacionados por algo. Esos son hechos. ¿Existen o no existen? Ahí tenemos tipos de entidades. Ahora, teniendo presente eso que discutimos en el capítulo dos. Ahora, nos hacemos la pregunta de si es que hay algo, un género, algo real, objetivo. Que abarque a todos esos tipos de entidades. Individuos universales y hechos. Entonces, ese es el conjunto universo. La realidad. ¿Sí? Todo lo que existe. El pluribocista dice que no. ¿Sí? Entonces, esa es la afirmación que está acá. No existe un conjunto que abarque a todo ente. ¿Por qué eso no se puede decir? ¿Sí? Si es que... Si no existe este... Conjunto que abarque a todo ente. Entonces, no podemos hablar sobre él. ¿Sí? Ahí nos topamos con una primera dificultad. Es una tesis de expresar en qué consiste la teoría. Recuerden... Algo semejante vimos en otra ocasión. Es una tesis de Parménides, la de que sobre lo que no existe en absoluto, no puede haber ni lenguaje ni pensamiento. ¿Sí? Eso es algo lógico y pensemos, reflexionemos un momento sobre esta dificultad. ¿Sí? Veamos. Cuando decimos hablar o pensar, creo que en el fondo estamos simplemente diciendo que... Se supone que hay un objeto, por otra parte hay una propiedad, y en tercer lugar estoy atribuyendo esa propiedad al objeto. ¿Sí? Entonces, tengo... Tengo un sujeto, tengo un objeto, y... Sea... A ver, perdón. El... ¿Ya? Estoy atribuyendo una propiedad a un sujeto. Cuando digo... El pizarrón es blanco. Tiene... Para que eso sea posible, tiene que haber algo que sea el pizarrón. Algo que sea la blancura. ¿Qué es la blancura? O es un universal, o es una palabra. O es un concepto. Pero... Es algo. ¿Sí? ¿De qué naturaleza sea... La blancura? Eso ya discutimos en el capítulo 2. Bueno. O... O tiene carácter lingüístico, mental, u objetivo. ¿Sí? Eso atribuyo a un objeto. Bien. Entonces, podemos decir que hay tres elementos. Objeto, propiedad, y atribución. Ahora... ¿Qué pasaría si es que no, no tenemos el primer elemento? No puedo hacer la atribución. Entonces... No hay cómo hablar y tampoco pensar sobre eso, entre comillas. Porque no hay nada. Eso es lo que pasa con el pluribocismo. Si es que... No hay un conjunto universal... Imposible referirnos... A eso, entre comillas. Porque no es nada de nada. Entonces, el mero hablar... De algo que sea totalmente inexistente... Es imposible. Eso sería un pseudo hablar. ¿Sí? Entonces, esa es la gravísima dificultad del pluribocismo. Porque al momento de querer enunciar en qué consiste la teoría... Tengo que suponer... Tengo que irme en contra de los propios postulados. Los propios principios de la teoría. Para poder hablar sobre algo... Ese algo tendría que existir. Pero si es que no existe un conjunto de todos los entes... Entonces, ¿de qué estoy hablando? Ese es el famoso problema de los enunciados existenciales negativos. Tampoco hay como desde otra teoría que no sea pluribocista... Explicar en qué consiste el pluribocismo. Esta segunda posibilidad también no hay como. Porque... Solo aquí hay dos opciones. O uno es univocista o es pluribocista. Si es que queremos explicar desde fuera del pluribocismo... En qué consiste esa teoría, esa posición, tendría que hacerlo desde una teoría univocista. Y en el univocismo... Se puede probar que existe el conjunto de todos los entes. Pero si es que quisiéramos expresar, vehicular... La tesis que mantiene el pluribocista en un sistema univocista... Entonces, caemos en un absurdo. De que el ente... Perdón, el conjunto que abarca a todos los entes... Existe y no existe en absoluto. Cosa que... No hay como decir en absoluto. Entonces, ni en la propia teoría pluribocista... Peor, en otra que no sea pluribocista... Hay como expresar la tesis pluribocista. Bueno, esto está en el acápice 2. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces... Voy a suspender... Voy a...